Un hombre hispano que agredió sexualmente a cuatro mujeres que recogió en el oeste de Los Ángeles y las ciudades de Beverly Hills y West Hollywood, mientras hacía pasar por conductor de Uber y Lyft, fue sentenciado a 29 años de prisión a cadena perpetua, anunció la oficina del fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles. La fiscal adjunta de Distrito, Karen Montoya, dijo que Carlos Omar Pinchente, de 42 años de edad de Los Ángeles, no presentó ninguna disputa el 17 de septiembre por dos cargos de asalto con la intención de cometer un asalto sexual y un cargo de violación forzada. Las agresiones sexuales ocurrieron en octubre del 2016 y en marzo, abril y mayo del 2017. Pinchente recogería a sus víctimas en un automóvil con calcomanías de viaje compartido y luego las conduciría a otro lugar para agredirlas sexualmente, dijo el fiscal. El caso fue investigado por el Departamento de Policía de Beverly Hills, el Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. El 3 de octubre, otro hombre, David Sherman, fue arrestado por agredir sexualmente a dos mujeres intoxicadas que lo contrataron para llevarlas a casa desde un club nocturno de West Hollywood. El primer presunto ataque ocurrió en octubre del 2018 y el más reciente fue el mes pasado, según una declaración del Departamento de la Policía de Los Ángeles que no identificó al club. El hombre está detenido y su fianza fue establecida en 200 mil dólares. Deberá comparecer ante el tribunal el 21 de octubre próximo, según los registros del recluso. No quedó claro de inmediato si la Fiscalía del Distrito del Condado de Los Ángeles presentó cargos formales contra Sherman. Ni Sherman ni Pinchete trabajaron para Uber o Lyft u otras compañías establecidas de viaje compartidos. Los incidentes han llevado a advertencias de no aceptar viajes extraños y verificar la identidad de los conductores para servicios como Lyft y Uber al verificar las placas de los automóviles y preguntarles a los conductores sus nombres que los servicios de viajes envían a los clientes. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. www.mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.